Para mí Angelina Jolie es la única Lara Croft y no hay ninguna otra. Es más, para mí es el único personaje de las películas Tomb Raider. Alguien me puede argumentar que ella no se ve tan hermosa, tan grandiosa. Lo mejor que ha pasado por el cine. Y no me mencionen tampoco a Alicia Vikander o las voces de juego Tomb Raider. Y por favor nadie me mencione a su padre o a los amigos o enemigos de Lara Croft. No importan, para mí no existen. Lara Croft es Angelina Jolie y es el único personaje que existe en todas las películas. Y ustedes me dirán, Pedro, gracias por darnos esa única travesía por tus fantasías hormonales. ¿Y qué rayos tiene que ver esto con el tema del monoteísmo? Sí, bueno, vamos al tema. Recuerdo que tomen con pinzas lo que diré ahora. Ahora, algo importante, no soy experto en la Biblia Hebrea ni del Nuevo Testamento. Habiendo dicho lo anterior, tengo que indicar que una minoría de eruditos me ha convencido de que hablar de judaísmo monoteísta en el primer siglo de nuestra era no es otra cosa que un anacronismo y una mala interpretación de los datos. Me explico. Está más que demostrado que en el área del Levante Occidental, asociado al Antiguo Israel, siglos antes hubo un contacto cultural significativo de la Antigua Ugarit con los cananeos de la región. Es en la Antigua Ugarit donde se creó el primer alfabeto, que se concebía la existencia de una asamblea de dioses liderada por el dios El. Según la mitología Ugaritica, él junto a la diosa Tira tuvo 70 hijos a los que también debían considerarse dioses. Cuando comenzaron a surgir los israelitas desde el seno de la sociedad cananea, parece que cambiaron ese mito significativamente. Un pasaje aparentemente arcaico integrado al Deuteronomio pudo haber concebido al dios Yah, Yahú o Yahvé, como uno de los hijos de él, ahora designado como el Elyon, es decir, el el Altísimo. Y así como a cada hijo de él le tocó un pueblo para supervisar, parece que a Yahvé le tocó a Israel como su dios exclusivo al que debía rendirse el oculto. Este dios aparentemente de origen marianita también tenía una consorte, en este caso a Sherá. Sin embargo, hay un problema. Para los antiguos israelitas, estos tenían un dios que competía en autoridad y poder con otros dioses. Como resultado de esta competencia, los fieles hicieron que él y Yahvé se volvieran uno y el mismo dios, tal como atestigua una de las fuentes del éxodo. Todos los demás dioses pasaban a ser hijos de dios. A todo esto recuerden que los términos El y Elohim no solamente designaban al dios supremo, dependiendo del contexto, también podían ser términos cuyo sentido era genérico. A cada dios se le designaba con el concepto El, y a un grupo de dioses se le denotaba con la palabra Elohim, el plural de El. Formalmente los hijos de Yahvé, Elohim y Asherá eran también dioses. Fue durante las reformas de Sequía y especialmente la de Josías que empezó a afianzarse el culto a Yahvé a expensa de los demás dioses. Fue en estas etapas que se destruyeron la serpiente Nejustán, la figura o columna dedicada a Sherá, a Baal y al dios El, representado por becerros de oro. Durante y después del exilio de las élites judías a Babilonia, hubo un afianzamiento mayor en Yahvé, ya convirtiéndole en un dios con mayores poderes a los que típicamente se le atribuía en la antigüedad. Ya para cuando se compuso, lo que para nosotros es Génesis 1, Yahvé creaba asexualmente y mediante la palabra a los demás dioses, como el sol, la luna, las estrellas, para que gobernaran el día, la noche, las estaciones del año, etc. Adelantándonos por el tiempo, tenemos que bajo los persas, los ptolomeos y los seleucidas, todos sus mitos afectaron el pensamiento judío. Y ya para la creación de la Septuaginta bajo los ptolomeos, las escrituras judías de la diáspora adquirieron connotaciones helenísticas. Pero tampoco debemos perder de perspectiva de que en el periodo greco-romano del judaísmo, también hubo una influencia de paganos en la misma Palestina, tanto de la cultura helenística como la romana. Y lo vemos en libros tales como Segunda Maccabeos, donde se notice que a pesar de luchar en nombre de la ley de Moisés, dada por Yahvé, los mismos soldados tenían figurillas de dioses en su bolsillo. Y no debemos olvidar que las filosofías como la platónica jugaron un rol muy importante a la hora de proponer un dios trascendente cuya acción es mediada por deidades de más bajo nivel. Y aquí debemos recordar que aún en una sociedad tan purista como la de Qumran, en sus mismos rollos vemos referencias a las asambleas de dioses, ángeles y a potencias celestes, y se les refiere a ellos muy claramente como el-in o el-o-in, es decir, como dioses. No olvidemos que una buena parte de estos manuscritos se escribieron para la época del mismo Jesús. Y los judíos del siglo I formaban parte del entramado mediterráneo en el que reconocían la existencia de otros dioses, al igual que el mundo pagano le reconocía a Yahvé como el dios de los judíos. Si no me creen, vean este pasaje de los oráculos sibilinos en una sección fechada para el siglo I. Es una mezcla interesante entre mitología hebrea y la griega. Reconoce a Yahvé como un dios realmente inmortal y omnipotente, y alude a los dioses griegos que quedan relegados a ser reidades de mapas unidos. Finalmente, en la literatura de la época en Palestina y en la diáspora tenemos frecuentes creencias en una segunda potencia o en un segundo dios. Este sería el hijo del hombre, o el profeta Enoch, o el ángel Metatrón, entre otros. Si esta es la situación, es imposible argumentar que el judaísmo de la época era propiamente monoteísta. Puede describirse mejor como mega ateísta, es decir, como un dios verdaderamente eterno, inmortal y omnipotente superior a los demás dioses. Pero los demás dioses existen. Estudiosos como Paula Fredricksen y otros han propuesto esta visión de judaísmo del siglo I y no puedo sino coincidir con esta apreciación. Pero aquí viene la pregunta. ¿Qué hacemos con el libro de Isaías, o mejor, de Eutero Isaías, donde se afirma, yo soy Yahvé, no hay ningún otro? Michael Heiser y Dan McClellan, dos expertos en la Biblia hebrea, han señalado que se trata de un recurso retórico que hemos visto en otros casos en el mismo texto, Por ejemplo, tenemos los de Babilonia y Nínive, ambas descritas como las únicas ciudades sin que existiera ninguna otra. Tampoco perdamos de perspectiva de que otros versos de Eutero Isaías también hacen referencia a una asamblea de dioses. En suma, sin excluir totalmente la posibilidad de que en algún momento haya habido en esta época algunos monoteístas, no veo base alguna para hablar de monoteísmo en la época de Jesús. Y en mi inexperta opinión, deberíamos ya abandonar el término monoteísmo para describir esta época. En fin, para lo único que ha servido es para sembrar confusión. Negateísmo parece ser el pensamiento teológico prevaleciente de esta época. Es el resultado de la competencia religiosa incesante entre el dios judío y los dioses greco-romanos. Reconocían la existencia de otras divinidades, pero decían que no había otra deidad más que Yahvé. Esto suena extraño en nuestra mentalidad del siglo XXI, pero no lo es tanto. Porque con esta misma retórica, puedo decir que fuera de Angelina Jolie, no hay otra Lara Croft. ¿Verdad, Angelina? Acuérdense pasar por mi blog para más información y ver más referencias. Toda contribución se les agradecerá. Continuemos promoviendo las ciencias, el escepticismo, el humanismo. ¡Gracias!